hola hola muy buenos días cómo están espero que todos se encuentren de maravilla bienvenidos mi nombre es Daisy aquí ya estamos levantando una carga más ya fui a la oficina para anunciar que ya llegué estamos en Rancho Cucamonga estamos esperando que nos llamen porque ahorita está llenísimo no hay estacionamiento pero pero ahí va a estar algo difícil para meterme ahí y a ver dónde me ponen porque hay muy poco espacio hey I just wanted to say hi all right I follow you on instagram on our uh tiktok right youtube yeah you're famous oh my god thank you right oh my god I saw you on the LG Lab hey nice meeting you all right it was nice meeting you too thank you no 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 ahorita se está estacionando un compañero ah 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 no 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 Voy a intentar estacionarme en el lado ciego Voy a poner las llantas hasta atrás, a ver como va Voy a encarar la ciego Voy a encarar la ciego Voy a mover la ciego Voy a meter en un 2500 Voy a meter en un 200 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora, otra vez a mover. Vamos a ver esto. Y yo a la moda con esta lucecita para andar viendo ahí sin tener que estar agarrando. Vamos a ver. Ahora voy a ver cuánto me falta. Para poder engancharlos. Falta bastante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.